Ya no es solamente checar o segmentar por sexo, edad, nivel socioeconómico. Ahora hablamos de actitudes. Actitudes en cuanto a los comportamientos. Tenemos, por ejemplo, padres que llevan a sus hijos constantemente a los restaurantes. Entonces, eso les llamamos kid pleasers, ¿no? O sea, llevo a mi hijo para que pase un rato muy agradable. Y luego tenemos los jóvenes que buscan alguna novedad, algún sabor diferente. Obviamente que están metidos en las redes sociales. Y ahí también hemos crecido mucho. La app que tenemos hoy día es la más bajada en el segmento a nivel Latinoamérica con más de 25 millones de downloads que se ha hecho. Y la aplicación te permite, por ejemplo, tener cupones de descuento, te permite ver toda la información nutrimental, el programa Puertas Abiertas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Félix Ramírez Montiel, director de comunicación corporativa para McDonald's, México, Centroamérica y el Caribe. McDonald's es una empresa que está en constante escucha hacia el consumidor. O sea, está observando constantemente los comportamientos. Porque hoy también el consumidor y las mamás lo que buscan es, ¿qué me están dando? ¿De dónde vienen estos ingredientes? ¿Quiénes son los proveedores? O sea, les gusta realmente investigar. Y McDonald's todo eso lo ofrece, ahora sí que transparentemente, para que conozcan mejor lo que son nuestros productos. EOTF o Experience of the Future, así es como se ha llamado, que consiste en esta digitalización que está llevando a cabo McDonald's. En varios países ya de Europa, Estados Unidos, inclusive de Latinoamérica, ya te encuentras estos kioscos digitales en los restaurantes, en los cuales tú ya haces tu orden de acuerdo al menú que ya está establecido, pero tú lo puedes alterar o modificar de acuerdo a tu gusto. Cada vez va más allá porque ya te va a reconocer, va a tener Face Recognition y te va a decir, ¡Ah, mi granja, a ti te gusta la Big Mac! Bueno, ahora te ofrezco la doble Big Mac o algo que pueda acompañarla. Y entonces se va personalizando y eso es lo que hoy al consumidor pues la agrada más. En México ya estamos, digamos, cambiando poco a poco este formato de digitalización en algunos restaurantes. Para principios del próximo año, enero, ya debemos tener los primeros restaurantes con algunos kioscos en funcionamiento. Arcos Dorados es la franquicia maestra que opera la marca McDonald's en 20 mercados de Latinoamérica, digamos desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Somos más de 95 mil empleados que tienen Arcos Dorados. Es la franquicia maestra más grande en todo el mundo. Mi responsabilidad es el manejo o la estrategia de comunicación de la marca y en sí todo lo que es la reputación que está alrededor de ella.